Lore, pasemos a hablar de la ley de terrorismo urbano que se presenta como la solución o por lo menos la respuesta que da el país a través de sus autoridades a esta ola de crímenes en el transporte, a esta ola de extorsiones en muchos emprendimientos a nivel de bodegueros hasta pequeños empresarios y últimamente en este servicio esencial como el transporte. Bueno, ya sabíamos que desde el Congreso había un convencimiento de aprobar esta ley, ahora desde Palacio de Gobierno le dan forma también a su propia propuesta de declarar un delito de terrorismo urbano y vamos a ver los detalles de esta propuesta porque, ojo que no es poca cosa, terrorismo urbano ingresaría como una nueva figura delictiva al código penal y mira, el sicariato, en el caso de estos dos delitos, sicariato y extorsión, se agravan las penas, se plantea cadena perpetua para el sicario que cometa el delito de manera agravada y el extorsionador hasta 35 años de cárcel, se crea el delito de terrorismo urbano con 30 años de cárcel, reiteramos, el delito de terrorismo urbano en la propuesta de Palacio de Gobierno tiene esta penalidad y también, y aquí hay un tercer punto que, ojo con esto, la propuesta de Palacio dice, el fuero militar es el que corresponde para todos aquellos policías o militares que sean denunciados durante un estado de emergencia, ¿no? y esto no es más que decir, la justicia ordinaria ya no va a alcanzar a policías y militares que presuntamente cometan excesos en un estado de emergencia, será esto analizado por jueces militares, recordemos que en nuestro país hay una justicia militar que funciona precisamente para los uniformados, así que esa es la propuesta de Palacio de Gobierno, por otro lado, Lore, es posible que hoy no se termine aprobando esta ley, están todos convencidos de ir por esta norma, pero falta afinar el detalle de con qué fórmula se quedan, porque desde el Congreso hay un predictamen, iniciativa de más de 17 congresistas, y así está la situación con esta norma de terrorismo urbano, ¿les parece una solución? Esta también es una pregunta que les hemos estado haciendo.